¡Suscríbete al canal! Y nada menos que en Nápoles e Italia Y vamos a estar hablando puntualmente del secreto detrás del éxito de esta gran revelación Que está teniendo el fútbol italiano y el fútbol europeo en general Vamos a hablar un poco acerca de la historia, cómo ha llegado a este punto Y realmente cuál es el factor crucial para que al día de hoy el Nápoles se haya convertido En uno de los grandes animadores que tiene actualmente tanto la Champions como también la Serie No hay mucho más para decir, espero que les guste la idea del video Que dejen su like, que comenten, que se suscriban al canal activando la campanita si todavía no lo han hecho Así tienen siempre acceso lo más rápido posible al contenido que subimos Y que ahora sí, arrancamos con el video En el año 1984 llegaría una revolución para el equipo del sur de Italia Y su gente estaba lista para hacer historia El ruido dentro del estadio era ensordecedor y nada más y nada menos que Diego Armando Maradona Uno de los mejores futbolistas del mundo Serguía como protagonista y testigo de la historia Nada más y nada menos que el crack argentino Que unos años más tarde lograría quizás el hito más importante de su carrera Levantar una Copa del Mundo Decidía llegar al Nápoles para intentar llevarlo a lo más alto del fútbol italiano Menos de tres años después y gracias a un proyecto de reconstrucción gradual El Napoli era finalmente el rey de Italia Alzando su primer título de Serie A en la temporada 86-87 En aquel entonces también se convirtió en el tercer equipo italiano en ganar un doblete Tras ganar al Atalanta y de esta forma quedarse con la Copa Italia La temporada 89-90 marcaría el segundo Scudetto en la historia del Napoli Pero lamentablemente también sería el último hasta el momento Desde ese momento los trofeos fueron escasos Y muchos hinchas se han preguntado si la era Maradona fue una cruel anomalía Mientras que la Juventus y los equipos de Milán seguían adornándose con la gloria El final de la década del 90 fue notablemente cruel Ya que el Napoli sufrió el descenso en el año 1998 Y para colmo la tendencia terminaría empeorando Al declararse en quiebra en el año 2004 Viéndose obligado a tener que descender y jugar en la tercera división La puerta parecía cerrarse para este humilde equipo Pero eventualmente ocurrió algo asombroso La magia del cine entró en escena Y el famoso productor Aurelio de Laurentiis compró el club La promesa al llegar era simple Estabilidad financiera y la sensación de redención Los hinchas mostraron recelos ante un hombre proveniente De una industria completamente diferente al fútbol Que seguramente no entendía las particularidades de una afición obrera y resiliente A fin de cuentas este grupo de propietarios Inició el proceso de sacar al club de la Serie C Y el apoyo nunca desapareció No solo los hinchas siguieron alentando a su equipo en estos tiempos difíciles Sino que el amor por el Napoli se terminó fortaleciendo De hecho la asistencia era mayor Que la de alguno de los clubes de la Serie A Y esto obviamente terminó sirviendo mucho como combustible financiero para el club Regresar a la Serie A era el objetivo Pero el sueño, convertirse nuevamente en campeón de la liga Era el reto mayor Prácticamente imposible En los últimos 10 años se han acercado El Napoli ha quedado 4 veces en segundo lugar Pero lamentablemente no ha podido quedarse con su tercer escudeto 33 años han pasado del último Y pareciera que en esta temporada 2022-2023 Sus sueños empiezan a ser realidad El Napoli de hoy Entrenado por el carismático, excéntrico y sumamente respetado Luciano Spalletti Ocupa actualmente la punta de la tabla en el fútbol italiano Y no solo lidera la Serie A Sino que la domina Al momento de hacer este video El club comanda la tabla con 65 puntos sobre 72 en juego A 18 de su adversario más cercano El Inter de Milán Solamente han perdido un encuentro en toda la temporada Y se encuentran con un pie y medio en los cuartos de final de la Champions League Tras ganar el enfrentamiento de Ida Frente al Eintracht Frankfurt Un equipo que está entre los 8 mejores de Europa Y que va más que encaminado al éxito a nivel local Si bien todos los flashes se los llevan Víctor Oshimén El gran goleador del equipo La aparición del Maradona Giorgiano O obviamente el técnico Spalletti En las oficinas del club tienen claro Quién es uno de los grandes gestores de este éxito Y es nada más y nada menos que Cristiano Juntoli Ahora bien, seguramente para muchos O prácticamente para la mayoría No tengan idea de quién es Juntoli fue un exjugador del ascenso italiano Que no tuvo una carrera reconocida ni mucho menos Y que a tan solo dos años de su retiro Fue nombrado como director deportivo del Carpi en el año 2009 Un equipo que en ese momento estaba en la Serie D del fútbol italiano Cinco temporadas más tarde Y después de haberse mantenido en ese cargo Logró cuatro ascensos Hasta llegar de forma histórica a la Serie A en el año 2015 Algo obviamente que nunca había ocurrido en la historia del club Y que fue gracias a su política de fichajes Muy acertada en la cual logró Muchísimos jugadores que podrían integrarse al proyecto Y grandes fichajes que no solamente ayudaron desde lo deportivo Sino también a fortalecer las arcas del club Como la llegada, por ejemplo, del italiano Kevin Lasagna A quien compraron por 25.000 euros Y tres temporadas más tarde terminarían vendiendo el Uinesse En 5 millones de euros Al llegar a la Serie A con el Carpi Llegó el llamado del Napoli Para hacerse cargo del equipo Y obviamente era una tentación irresistible Y a partir de ese momento Terminó siendo el director deportivo del equipo napolitano Esa temporada Sus fichajes más productivos Fueron la llegada del brasileño Alan A cambio de 11 millones y medio de euros Y en la del lateral El Seix e Isaac A cambio de 5 Estuvieron varias temporadas Como hombres fuertes dentro del plantel Los años posteriores Terminaron aterrizando Varios jugadores importantes Durante los últimos años Pero particularmente en esta temporada Entre los que se encuentran Por ejemplo El portugués Mario Rui Que llegó a cambio de 5.750.000 euros Desde la Roma Piotr Zelinski Uno de los grandes jugadores Que tiene este equipo En la mitad de la cancha El polaco Que llegó a cambio de 16 millones de euros El portero Alex Meret Que costó 26 millones de euros El macedonio El Gif FMAF 16 millones de euros también O el lateral derecho Giovanni Di Lorenzo Que llegó a cambio de 8 millones Un precio más que razonable en general Lo que ha pagado por estos jugadores Teniendo en cuenta El impacto que han generado en Nápoles Y que además Siguen al día de hoy Formando parte del primer equipo Y encima con rendimientos E importancia más que destacada Juntole ha intentado siempre A lo largo de su carrera Como director deportivo Fichar al mejor precio posible Y casi siempre lo ha logrado La única vez Que el director deportivo del Nápoles Se saltó su propia norma Y se la jugó por un jugador Fue por el nigeriano Víctor Oshimen Por quien pagaron 75 millones de euros Al Lille Y la realidad es que Las cosas no empezó nada bien Tuve una primera temporada Muy mala Pero hoy en día Con solo 24 años Es uno de los delanteros Más temidos de Europa Y así lo reflejan Sus 21 goles A lo largo de la actual temporada Pero sin duda El reto más importante Que tuvo como gerente Y lo que lo ha catapultado Como uno de los grandes Directores deportivos En la actualidad Es lo ocurrido esta temporada Napoli le tocó Enfrentar uno de los momentos Más difíciles para un equipo La renovación De todas sus grandes figuras Un grupo de jugadores Muy destacados Pero que después De muchos años Lamentablemente No habían logrado Capitalizar Sus actuaciones con títulos Por lo cual Llegó el momento De la famosa reconstrucción Un momento que Puede catapultarte Al éxito Pero que también Si no conseguís Las piezas necesarias Termina siendo muy grave Porque el equipo Puede llegar a decaer En cuanto a sus aspiraciones Y empezar a pelear En la parte de abajo Y no ya en los primeros puestos Como antes Fue así que el primero En irse fue el histórico Lorenzo Insigne Que decidió marcharse Del fútbol italiano Y firmar un contrato Con el Toronto De la MLS Luego sería sin duda Uno de los grandes socios Que estuvo a lo largo De los últimos años El belga Dreis Mertens Que se iría a jugar Al fútbol turco Y por último Se marcharían El volante español Fabien Ruiz Rumbo al Paris Saint-Germain Y Calidu Coulibaly Que durante muchas temporadas Lograron retenerlo Pero entendieron Que era la última temporada De él Y se terminó Marchando al Chelsea Las incorporaciones De Kabatselia Este jugador Que llegó Desde el fútbol ruso A cambio de solamente 11 millones y medio de euros La llegada del central Min Yenkin El futbolista del Fenerbahce Que venía de una buena temporada En Turquía Y costó solamente 18 millones de euros La compra de San Buanguiza Que ya estaba en el club Y terminó siendo comprado Por 16 millones de euros La compra de Matías Oliveira El uruguayo Han hecho que el equipo Se termine de fortalecer Y pueda suplir Justamente Las grandes bajas Que ha tenido Y subir Inclusive por encima El nivel que venían teniendo Pero no solamente eso Sino que también ha logrado La incorporación Y las sesiones De jugadores como Giacomo Raspadori Giovanni Simeole O Tanguy Endombele Que sin duda Le han dado mucha profundidad A la plantilla Y han sido clave Para que el día de hoy En Nápoles No solamente Sea el cómodo líder De la Serie A Sino que también Este muy cerca De estar dentro De los 8 mejores equipos De la Champions Así que espero Que les haya gustado La idea del video Que me dejen su opinión Para realmente Evaluar un poco Lo que es el trabajo De los directores deportivos En Sevilla Hemos visto durante Muchos años Como se ha valorado El trabajo de Monchi Que ha sido clave En cuanto a los fichajes Y las ventas Y creo que lo que ocurre Hoy en día Con Giuntoli En el Napoli Seguramente Si lo terminan Coronando con la Serie A Va a ser más que recordado No mucho más para decir Dejen su like Suscríbanse al canal Si todavía no han hecho Y activen la campanita Yo por hoy los dejo Y nos estamos viendo Mañana en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!